Pese a las restricciones emitidas desde el Ejecutivo, aún existen muchas personas que desacatan la autoridad en tiempos de pandemia, obligando a los entes competentes a realizar intervenciones en horarios de toque de queda. Es así como la unidad de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en coordinación con miembros del Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú, realizan diariamente patrullaje con el objetivo de intervenir aquellos ciudadanos que salen a las calles en horarios no permitidos. La Oficina de Seguridad Ciudadana de la Comuna Chachapoyana realiza un intenso trabajo con el fin de controlar el tránsito de personas durante el tiempo de inamovilidad. ¡Gracias!